Aishawari Son dos cositas que os quiero enseñar A ver si lo encuentro, sí, aquí están las dos cositas Todo en orden Y, ay, porque se me cae todo Y no lo entiendo, bueno, ya está Bueno, a ver, son dos cositas de una colección Que sale ahora para mayo Bueno, ya estamos en mayo, o sea que ya estará al caer Es esta en concreto Vale, a ver, os enseño más cosas Se llama así Porque no me voy a poner a pronunciarlo Temperature Rising Ay, que bien hablo inglés Bueno, pues es esta colección No sé si alguna de vosotras Ha oído hablar de ella O ha podido ver cositas en internet Bueno, pues yo en concreto Tengo dos cosas y tengo que decir Que Me han enamorado Y no lo digo por decir, porque igual Muchas de vosotras decís, sí, sí, lo dice por decir Porque sí, porque es Mac, y como a ella le encanta Mac Bueno, sí, Mac me encanta, la verdad ¿Qué voy a hacer? Sin remedios y así Pero de verdad que me arriesgo a decir Que el quad que tengo Es de los más bonitos Que incluso tengo en mi colección de maquillaje Atención, eh Y creo que de los más bonitos Que ha sacado Mac en los últimos tiempos Bueno, el quad es así Como veis, no es el borde negro Como los normales Que podéis encontrar en el stand Sino que son especialmente diseñados Para esta colección Bueno, ya estáis viendo los colores Los voy a acercar a la cámara Para que los veáis bien Y con detalle Porque son una pasada Y os voy a decir por qué Primero, porque la gama Es perfecta para mí Ya sabéis que adoro los colores Con las tonalidades cálidas Los marrones Y bueno Sombras que me parecen especiales Realmente Todas Esta quizás es un poco más normal No es que sea normal Es que es como que La podéis encontrar Se parece un poco A la satin top Es más clonable Pero es que este marrón Increíble Este verde No tengo palabras Y este es el dorado Ocre más bonito Que he visto en mi vida Le da Le aporta una luminosidad Lo tengo puesto en el centro Le aporta una luminosidad Al ojo Que bueno Increíble Este color para las morenas Brutal Así que Yo os recomiendo 100% Que os hagáis con este quad Si no podéis No queréis Pues bueno Yo simplemente os digo mi opinión Creo que merece muchísimo la pena Que son colores Que voy a utilizar mucho Y bueno Pues nada El precio de este quad Os lo voy a decir Porque lo tengo aquí Es de 45 euros ¿Por qué me ha gustado tan bien? Bueno Porque ya sabéis Que MAC tiene diferentes texturas De sombras Y hay unas que son más secas Que otras O cuestan más de trabajar Pues estas en concreto Son como muy blanditas Se trabajan perfectamente Se integran Muy bien con el Con la piel Con el párpado Y aparte son muy pigmentadas Os vais a dar cuenta Que si podéis probarlo Tenéis la oportunidad De ir al stand Y tocarlas Vais a ver como con una pasada Bueno Os hago ya la prueba Con una pasada Vais a obtener Una alta pigmentación Es un marrón Como incluso ocre Uff Es increíble Precioso Precioso quad Enhorabuena para MAC Enhorabuena Señores de MAC Os habéis portado muy bien Habéis hecho un quad Cojonudo Y otra cosita que tengo Es un gloss Que también me parece Muy mono Sobre todo Es que es muy cubriente Y bueno En el tono Bueno Por cierto No os he dicho Se llama Este quad es Bare Bare my soul Y este gloss Y este gloss Se llama Rit Rit Bueno Vais a ver el color Y no hay más Si vais al stand No vais a tener problema Como veis Pues el packaging También es distinto No es negro Como siempre Sino que lo han hecho especial Para esta colección Es un color Morado Bastante cubriente Me voy a poner bastante Para que podáis apreciarlo Y tiene destellos Dorados Me lo voy a poner Porque Bueno Ahora los labios llevo otro Pero bueno Me lo voy a poner encima Para que lo veáis Luego en realidad No queda tan Tan morado O sea Es cubriente Porque sí Es un gloss Que Que tiene alta pigmentación Mira que mono Que mono Cuantas más capas deis Pues eso Mayor intensidad de color Muy bonito Sí señor Muy bonito Me gusta mucho Y el precio De este gloss Es de 19 euros Y queda así Es cubriente Me refiero Porque no es el típico Gloss aquasí No sé hablar No sé hablar Aquasillo Sino que es muy Cremoceto Muy cubriente Muy sabrozón Le da un toque De luz al rostro No se me ve tan Monótono Pero bueno He optado por otro labial Lo siento chicas Ya sabéis que yo La cabra siempre tira al monte Así que ya os digo Mi recomendación Este quad Sin ninguna duda Es increíble Colores muy ponibles Para tanto invierno Primavera Verano Rubias Morenas Aunque las morenas Nos quedan más potentes Sabéis Estos colores Y bueno Que no me enrollo más Que espero que Os guste el tutorial Y vamos a empezar No os vayáis El primer paso Que voy a hacer Es aplicar una Prebase para párpados Ya sabéis Que nos va a permitir Que las sombras Que vayamos a poner A continuación Nos duren mucho más tiempo Que los colores Queden algo más vibrantes Y bueno Creo que es un paso Fundamental Al menos para mí A continuación Voy a coger Del quad este Tan fantástico Porque como os he comentado Anteriormente Estoy enamorada de él Tiene colores Muy vibrantes Muy pigmentados Además Soy fan De estas tonalidades Ya lo sabéis Y bueno Pues en esta ocasión Voy a utilizar Todas Menos esta clarita De aquí Así que El primer paso Voy a coger este marrón Y lo que voy a hacer Es aplicarla Aplicarla Perdón En el primer tercio Del ojo Y en el último Dejando un pequeño hueco Vacío En el centro Ahora lo que voy a hacer Es difuminar un poquito Para que no queden cortes Y en este caso Voy a utilizar Un pincel A ver Tipo No Tipo no Es el 217 de MAC Y lo que vamos a hacer Es ir integrando La sombra En el párpado Ahora voy a coger Esta sombra Dorada Clarita Que verdaderamente Es de las más bonitas Que he visto En toda mi vida Y no estoy exagerando Le da una luminosidad Al párpado Sin ser un dorado Muy sobrecargado Que De verdad que Me quedé Flipando O sea Me parece preciosa Y ahora lo vais a ver Entonces justo en el huequecito Que ha quedado Vamos a ir aplicándola ¿Veis? Os voy a hacer un zoom Para que veáis La sombra Porque me parece Un color precioso Continuamos Continuamos Ahora vamos a ir A poner una sombra Marrón Clarita Como color de transición Exactamente Voy a utilizar La 344 De Inglot Y voy a coger Una pequeña cantidad Y vamos a aplicarla A continuación De la sombra Marrón Que hemos puesto Primero Entonces lo que nos va a permitir Es que nos cree Un efecto Como en degradado Y que no se vea Ningún corte Ahora estoy aplicando La sombra Foxy De la paleta Naked 2 De Urban Decay Para iluminar La zona De debajo De la ceja Y ahora vamos a ir Con la parte de abajo Ya veréis Que es muy sencilla No tiene ninguna complicación Pero como el color Es tan bonito Pues realmente No hace falta Nada más Así que En esta ocasión He pensado Poner este verde Intenso Con un montón De destellos Y lo que voy a hacer Es aplicar Las raras De las pestañas Inferiores Desde el extremo Del ojo Del párpado Hasta el lagrimal Y con el pincel 10S De Inglot Lo que vamos a hacer Es ir difuminando Un poquito La sombra Que hemos puesto Y ahora voy a coger El lápiz para ojos En color marrón Como con destellos dorados De MAC Es mi favorito Y es el Teddy Y lo que voy a hacer Es aplicarla En la línea de agua Y ya está señoras Ya tendríamos hecho El maquillaje de ojos Como veis Es muy sencillo No tiene mayor complicación Lo único que Los colores Son una maravilla Son increíbles Muy recomendables Y ahora lo que nos queda Por hacer Es rizar las pestañas Para mi ya sabéis Que es un paso fundamental Y siempre para definirlas Utilizo Bueno siempre Últimamente Para que os voy a engañar Esta máscara de pestañas De L'Oreal Y para darle mayor intensidad Que se vean más negras Más tupidas Más largas Utilizo la Shocking Así que nada Voy a aplicarme este paso Voy a ponerme la máscara Y ahora vuelvo con la piel Bueno señoras Pues ya estoy aquí Ya me he aplicado La máscara de pestañas Ya tenemos los ojos Totalmente preparados En las cejas He aplicado el Brow Set De MAC En el tono Begail Para aclarármelas ligeramente Y que el pelo se quede Fijo Así que os comento En la piel He mezclado estas dos bases De maquillaje De Bobbi Brown Ya sabéis que me encanta Es de mis favoritas Una en el tono 3 Y otra en el tono 425 Entonces mezclándolas Obtengo mi tono perfecto Y luego para las zonas conflictivas Que ya sabéis que tengo Rojeces por la zona De debajo de los pómulos Y ahora un poquito Aquí encima de las cejas Tenía algún granito Pues utilizo este corrector De NARS En el tono Custard Que estoy muy contenta con él Lo llevo utilizando Ya varias semanas Cubre Aparte no es graso Es decir no tiene aceites Ni nada por el estilo Y cumple las expectativas Que yo necesito Así que Este corrector Y ahora Ya sabéis que la zona De las ojeras No lo utilizo Porque es algo seco Y se me cuartea Y no me acaba de gustar El resultado Así que Para la zona de las ojeras Voy a utilizar el Select Moisture Cover De MAC En el tono NW20 Y en esta ocasión Lo voy a difuminar Con el pincel 224 de MAC En las mejillas Me apetece darle un toque bronceado Pero no muy exagerado tampoco Sino algo muy ligero Así que Voy a optar por el colorete Madly De NARS Que eso Tiene un tono como Tostadito Con ligeros destellos plateados Pero que no os penséis Que eso es que vais a parecer Una bola de De Navidad De árbol de Navidad Porque ni mucho menos Son muy discretitos Y con la brocha De colorete 116 De MAC Vamos a ir aplicándolo De las manzanitas En dirección Hacia las 100 Y hoy me apetece Utilizar un iluminador En crema Así que Voy a usar este De MAC Que lo podéis encontrar En lineal fijo Y con la yema Del dedo Lo que voy a hacer Es aplicarlo A toquecitos Encima del pómulo Y para la Ya sabéis Que la cabra Siempre tira el monte Y en esta ocasión Y como muchas A mi me gusta Muchísimo Los labiales De colores naturales Incluso nude Últimamente Que tapen el labio Tampoco os creéis Que me emociona Tampoco creo Que acabe de favorecer Pero No sé Tonalidades así Rositas Suaves O pastel Creo que Dulcifican No sé Mucho el rostro Y que favorecen Y este es En el tono Hue De MAC Es uno de mis labiales Favoritos Y que gasto Uno tras otro Creo que este es el tercero O el cuarto Y que lo llevo Siempre en el bolso Porque en cualquier momento Es como un cacao con color Y la verdad es que Favorece Y aparte Como yo tengo los labios Muy pigmentados Me gusta Porque tampoco me deja Un acabado No sé Como un labio muy Tapado O Esas cosas Ya sabéis Así que Lo utilizo muchísimo Y nada Pues este es el maquillaje Que os traigo De ojos Rostro Y labios Que creo que ha quedado Muy bonito No sé Espero que lo pongáis En práctica Que me dejéis vuestros comentarios Que os ha parecido Y nada Que muchísimas gracias Por verme Y nos vemos muy pronto Adiós Señoras peludas Gracias